Es algo que empieza de cero, el paciente para ellos de nuevo ha venido con todo un informe excelente, pero bueno, ahora van a empezar a ver qué es lo que pueden hacer en la segunda etapa que es la rehabilitación. Están tratando de buscarle alguna cosa que hay ahí que tienen que solucionar, no sé si de virus, estoy diciendo cualquier cosa, pero me acuerdo lo que leí. ¿Pero son intervenciones para limpieza? Son intervenciones para limpieza, tanto de los intestinos como de los pulmones. ¿Estaban previstas? ¿Ya se sabían que se tenían que realizar? Ellos en Tucumán estaban haciendo cosas, lo que ocurrió es que acá han ido más a fondo porque ya están entrando en otra etapa. En Tucumán, como dijo uno de los colegas de ustedes, el chico de TN, dijo una frase muy clara, estuvo en un hospital de emergencia. Y hicieron, realmente hicieron mucho porque la emergencia de él en ese hospital duró un mes. En Tucumán habían empezado con un proceso para que fuera liberándose del respirador artificial. ¿Le dijeron si esto puede continuar acá? ¿Cómo es la evolución respecto de eso? Y en base a lo que le han ido sacando, ellos ya lograron pasarlo del tubo directamente en la boca a hacerle la tractotomía. Eso le ayudó mucho. Por otro lado, bajó muchísimo la cantidad de oxígeno que necesitaba. Él está retirando muy bien, pero lógicamente al tener los pulmones comprometidos todavía con líquidos, eso tiene que mantenerlo ayudado, diría. ¿Y todo lo que les falta hacer? En todo esto, con todo esto que hemos hecho, desde que salió el pulmón, han sido derretido. La párrafa, el doctor decía que por menos hay respuesta oscurada, como veniendo de ojos. Allá sí, pero desde el momento que subió al avión, la sedación para el avión, todos los sedantes que le están dando acá para hacerle lo que dicen parte que han hecho. Y todo eso nosotros lo hemos visto permanentemente de hoy. ¿Tiene que tener una opinión respecto a la agrupación de la gente popular? No, 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 ellos están... Chico, estamos a 48 horas de aquí llegó. Menos de 48 horas de aquí llegó. Ahora recién lo están produciendo. Carlos, ¿qué puede significar para la evolución del derecho de tenernos a ustedes más cerca, que puedan tener otro tipo de contacto, que no tengan que identificar? No, allá tuvimos el contacto permanente, fueron muy amplios. El hospital Padilla nos dejaban entrar prácticamente sin horarios, considerando que nosotros lo único que teníamos era el hotel o el hospital. Cuando no estábamos en el hotel, yo estuve menos tiempo porque volvimos a una cosa particular. Pero el centro Bárbara, la niña, estuvo entre 13 hasta el sábado que lo trajo. Entonces, acaba entonces prácticamente lo mismo. Me parece que es mucho tiempo. Escucha esas cosas que pasa. Nosotros, desde su vida la última, cuando nos hemos ido a casa, a Bárbara Victoria, a Federico le pasa lo mismo. Entonces, bueno, supongo que a Federico también le va a resultar. Para el último paso que no nos iba a presentar, porque da cuenta de una suerte de agravamiento de las condiciones clínicas. No sé, yo no sé si será un agravamiento, o sea, una que vamos a estar logrando ir más afuera. Ellos ahora están empezando a actuar de otra manera. No hagan de lo que fuese rehabilitación de que iba a hacer allá. No sé, las formas de cada lugar y de cada instrumental y de cada médico son distintas. No puedo, estoy hablando de la suerte, de la gente. Todavía no se va a hablar ahora. No, no, ya perdí. No se va a explicar, hay que entender que no hay algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con todo el cariño. Y, después, otras cosas que le han podido hacer es que esa gente nos dio a nosotros, porque ellos tienen que apoyar anímicamente. Ellos tienen dos trabajos cuando pasa esto en un lugar así. Más cuando ven que hay gente que no se conoce el lugar, como yo les decía, pues viene. Y el único lugar para estar que tenés es el hospital o el lugar de enfrente. Así que... ¿Se sabe por eso las cosas así? No, 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 no. No, porque primero quieren tenerlo clínicamente bien estable y ahí para empezar. Además, este sistema de acá lo están haciendo, este par que lo están haciendo, porque en la formación de pedidos, en el sanatorio no da parte. No, no, no. Así que en los próximos días veremos cómo sí es. Y si nos hacen otro para ustedes, yo les podré comunicar a ustedes, pero... Tengo un problema. Tenemos realmente un problema, y esto se los quiero transmitir. Y lo que resulta imposible atender a esa demanda cultural es... Es... Yo estoy... Hay veces que el miércoles o el jueves directamente tuve que apagar el teléfono. Directamente tuve que apagar el teléfono porque no podía... Yo entiendo, realmente entiendo el interés, pero no supera. Todavía no se podía acercarlo de las partes sociales. Un hombre, un hombre, un estilo de la película quebrada, un hombre que lo conoce, bro, un grado, el costillador de o el tizón de ese proceso de pruebo localidad. Uno de los que decían, miren, ustedes consideren una cosa, allá les salvaron la nueva. Y ya más que eso, no poden creer un sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.